¡Alegría! ¡Alegría! Cada día con tus besos yo me quiero despertar Y baila, baila, baila bella, el sol, el sol, alegría natural ¿Y cómo suenan los tambores? ¿Cómo está contento el viento que va llegando a esta ciudad? Y baila, baila, baila bella, el sol, el sol, alegría natural ¡Alegría! 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 Alegría A la solida del cielo Alegría, alegría y corazón Viviéndolo con alma y cuerpo Como se siente tu canción Y como suenan los apores menos Como está contento el viento Qué bonita sensación Y si tú da el movimiento Alegría, que te vienes contentos Escucha más tonalón de esta canción Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegria Alegria da cidade Alegria de verdade Alegria milagreira Vem chegando o carnaval Alegria de estar aqui Pela banda que fizermos Alegria milagreira Vem chegando o carnaval Alegria milagreira 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 ¡Gracias! Es que quisiera verlo todo Desde otra quinta dimensión Para entender las nieblas de este amor Es que en la pausa de tu pecho Se te aparece un corazón Para cerrar las puertas de este amor Ay, como quisiera estar De nuevo en este cuerpo Para sentir las redes finas de este amor Ay, como quisiera que Ver fue mandarinas Si es como llegar a un cielo de seguir Aquí estoy En la tierra de después Justo en la deriva De nuestra madre Aquí estoy Con la ropa de querer Lejos del despieres De nuestros besos ¡Gracias! 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 ¿ Uber Gira se te pasa a partir de hoy? ¡Gracias! 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 Estoy con la ropa de querer Lejos desde el cielo de nuestro corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!